Saludos cordiales, les saluda Jorge Iván Vélez Arocho desde la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Me place grandemente encontrarme con ustedes al iniciar esta segunda semana de una nueva realidad en el mundo, una nueva realidad en nuestra universidad. En primer lugar, quiero agradecer a toda la comunidad universitaria porque se siguen manteniendo en sus hogares. Eso es lo que corresponde hacer en este momento. Respaldamos al gobierno en su decisión de mantenernos aislados, como estrategia para detener esta terrible epidemia. Así que todos ustedes que se han quedado en sus hogares, que han mantenido la disciplina de mantenerse aislados, muchas gracias. En segundo lugar, quiero agradecer a la facultad, a los estudiantes, al personal administrativo que han seguido por la agenda importante de la universidad, con sus clases a distancia, con las dificultades que esta nueva plataforma nos presenta, con la agenda de investigación y con la agenda de diseminación. Y de una manera especial, quiero agradecer a los profesores de trabajo social y de psicología por su presencia en las redes sociales, en la radio, en la televisión, en el país, en la prensa. Han hecho un trabajo excepcional y siguen acompañando a nuestro pueblo en este difícil momento. Agradezco mucho el trabajo que siguen haciendo. Juntos lograremos las aspiraciones de los estudiantes de grado asociado, de bachillerato, de maestría, de doctorado. Lograremos conseguir sus aspiraciones y terminarán sus grados. Ese es nuestro compromiso. Les informo que el equipo administrativo de la universidad, los rectores, los vicepresidentes, los decanos, los directores del departamento, se siguen reuniendo semanalmente con los profesores, con los estudiantes, con toda la comunidad universitaria para atender los asuntos que nos toca atender en este momento. El compromiso del equipo administrativo es un compromiso serio, responsable y realmente les agradezco mucho por hacerlo. En este momento, acompañar a la comunidad universitaria espiritualmente y emocionalmente es muy importante. Y la universidad ha respondido con diferentes iniciativas. Diariamente, como ustedes saben, el padre Jorge Ferrer transmite la misa desde la universidad a mediodía. Muchas personas son las que se unen a orar diariamente, a encontrarse a distancia con la palabra, encontrarse en la eucaristía y encontrarse con los hermanos. Al capellán que diariamente nos ofrece reflexiones sobre los laudes, las oraciones al final del día y diferentes meditaciones, muchas gracias. Son Alejandra y el delegado para la misión institucional Jesús Quintana, están atentos a las necesidades de nuestra comunidad universitaria a través de encuentros en las redes sociales, a través de conversaciones por teléfono, atendiendo las necesidades de cada uno de ellos. Querida comunidad universitaria, saldremos de esta coyuntura en la cual nos encontramos. Esta comunidad pionera está unida para salir adelante. Confiamos en Jesús, nuestro hermano, que nos acompaña y nos ponemos bajo la protección de la Santísima Virgen María, trono de la sabiduría, madre de Dios, para salir adelante. Confío que podamos hablar de nuevo próximamente. Que el Señor los bendiga.